13º Congreso Mariano, Rosario por México y el mundo entero, te invita a este sábado 22 de mayo de 10 de la mañana a 7 de la tarde, hora del Centro de México. La transmisión se llevará a cabo de manera virtual a través de Mundo Católico, María Visión, Misión Fátima y Rosario por México. No te lo pierdas, 13º Congreso Mariano. No te lo pierdas, 13º Congreso Mariano.